bien pues su servidor amigo de siempre como les dice luis lin garcía tenía tiempo que no me comunicaba con ustedes y espero que en esta cuarentena pues todos estemos quedándonos en casa tanto en méxico como en eeuu pues lamentablemente vivimos estos momentos difíciles y hacer un vídeo nuevamente con ustedes para mí es muy satisfactorio porque también a pesar de esa incertidumbre que estamos registrando quiero que sepan que es un privilegio que estemos registrando nosotros los momentos más difíciles en la historia universal después de la segunda guerra mundial ahora estamos confrontando nada menos que a un enemigo en común toda la humanidad que es precisamente ese bicho el coronavirus covid 19 pero bueno los aspectos técnicos y todo lo relacionado con este pues bicho como yo le menciono está por demás porque están recibiendo información no sólo de los presidentes de méxico de eeuu sino de todos los países del planeta pero también de los especialistas de los científicos de los doctores de los que están involucrados en la secretaría de salud en méxico en el departamento de salud de los eeuu de los más cercanamente a este problema conocedores de china de europa los rusos que por cierto acaban de llegar también en auxilio de los neoyorquinos por acá en eeuu y que deberíamos de agradecerles no con ese rencor con ese odio hacia los que son diferentes en el terreno político ideológico pero que han venido con toda la disposición de colaborar pues para combatir lo que vendría siendo la tragedia humana es una crisis humanitaria la que se está viviendo hoy en día no sólo en los eeuu pero hay otras naciones que están sufriendo las consecuencias como son españa como son ecuador en el continente como es también italia todavía viviendo las penalidades estas que y las penurias de lo que vendría siendo el saldo negativo de muertos de contagiados las estadísticas ahí están yo pues en un momento dado también estoy en casa pero me gusta hacerlo a veces de los parques de las montañas de donde pueda pero en esta ocasión pues lo estoy haciendo afuera precisamente voy a estar haciendo muchos vídeos desde el interior de mi hogar desde acá desde los eeuu pero también quiero que sepan que debemos mantener el ánimo debemos y tenemos que pues librar esta batalla con alegría porque quieras o no tenemos que subir el sistema inmunológico tenemos que estar anímicamente para refortalecer nuestras células nuestras neuronas para pensar correctamente en este momento tan difícil y poder afrontar precisamente las fatalidades que se están dando hoy en día que es por demás recordarles e insistirles que la televisión nos pone a veces hasta de nervios muy paniqueados pero que nosotros estemos en estos momentos con el rigor la fortaleza la habilidad para algunos la genialidad también la sabiduría de conocer que teniendo a dios los que son creyentes eso les da una energía les da una fe una esperanza de que podemos salir avante de esta circunstancia pero a los que no creen en dios también a los que son esotéricos que son metafísicos que son conocedores pues del ámbito de lo que vendría siendo la astrología que los astros se alinean en favor y bueno que el ánimo que el entusiasmo que la pasión de vivir nos va a llenar también precisamente de ese poder para contrarrestar nuestro organismo cualquier mal ya sea una bacteria o sea un virus como es en este caso el mentado bicho que todo mundo conoce pero que en un momento dado a veces no nos damos cuenta que el miedo es otro virus el miedo es un pánico es un terror es una paranoia que nos debilita y listos en lo que estaba insistiendo yo continuamente en los vídeos que he estado haciendo para que pueda yo de alguna forma colaborar contribuir orientarlos también a mis amigos a mis familiares acerca de lo que vendría siendo el coronavirus y se los digo con esta característica que siempre he tenido de comunicarme con ustedes que es la pasión de vivir el amor a la vida el agarrarme de esta posibilidad y esta habilidad que dios me permite y que me da para poderme comunicar de manera entusiasta con ustedes y pedirles que la valentía no es lo contrario al miedo para fortalecer pues el sistema inmunológico sino el amor a vivir el amor a la naturaleza el amor a los semejantes a tu padre a tu madre a tu esposa a tu novia a tu novio a tu hermano a tu primo al más cercano que tengas pero también sonríele a la vida respire ese aire hermoso valioso que muchas veces se vende en los hospitales del oxígeno se los he venido insistiendo constantemente de que salir al aire libre aunque yo esté haciendo a veces los vídeos también en el estudio en la casa en el interior he tomado en estos momentos cuando el sol se está ocultando para que haya un escenario favorable y hay una estética un background le dicen precioso que no necesito luz artificial porque ya voy a oscurecer en estos momentos pero me puedo comunicar con ustedes de manera atractiva no sólo porque estoy guapo pues pero también digamos un poquito de ego ahí pero la verdad pues me he mantenido a través de los años ya no me cueso o me cuoso al primer error no recuerdo cuál es la palabra correcta pero bueno la cosa es de decirles que el sistema de vida el método que yo he llevado a cabo me ha funcionado bastante los que me conocen saben de mi edad y que en un momento dado les explico que hay una edad cronológica otra biológica no teman ustedes para que en un momento dado puedan mantenerse además de fuertes saludables guapos bonitas pero también sobre todo ese es el sistema que yo también he obtenido para tener salud vida y amor y el amor es el que a mí me contagia de manera es como una píldora pues que me blinda de cualquier malestar de cualquier bicho raro que ahorita esté de moda de cualquier bacteria para no solamente tener la energía pero también contrarrestar todos esos ámbitos negativos ese pesimismo y de haber logrado en la vida muchas cosas como tenerlos a ustedes aquí presentes y también tener tantos familiares que me quieren que me adoran yo les agradezco también a mis amigos que me admiran pero también me apoyan y me dicen vamos para adelante no hemos hecho un trabajo tan profesional como youtuber como youtuber o pero hemos estado muy adentro con ustedes en el facebook y de igual forma he estado desatendiendo mucho el instagram el twitter también el twitter pero poco a poco me voy a porque es es algo que luego de manera aficionada y aunque soy comunicador en el terreno profesional pues no es que esté improvisando sino soy espontáneo para hablar con ustedes y quisiera que se mantuvieran apegados conmigo para poderles ir explicando cómo sobrellevar la cuarentena cómo enfrentar al coronamiento y que se mantuvieran a la cuarentena cómo enfrentar a la cuarentena cómo enfrentar a la cuarentena y que también de manera natural podemos enfrentar y protegernos acerca del coronavirus que el coronavirus que simplemente tomando cosas calientes como todo el mundo ya lo está conociendo mucho limón mucha limonada o naranja es vitamina c que nos va a fortalecer saliendo al sol el sol los va a llenar de energía es vitamina d entonces también comiendo muchos frijoles para que tengan hierro y les suba pues lo que vendría siendo los fortalezca la sangre para que tengan el poder en su sangre y el sistema inmunológico también muy arriba para que les suba la dopamina que les suba la dopamina les suba todas esas madres que terminan en mina pero que son sustancias biológicas que nosotros tenemos de manera natural y que nos fortalecen el sistema inmunológico porque cuando ustedes tienen miedo tienen paranoia tienen pánico o están intrigosos están corajuras están este un momento dado irritados cuando son egoístas cuando son mala onda dicen le sube el cortisol le sube el glutamato son sustancias que también a través de nuestros neuropéptidos por lo que oímos lo que escuchamos lo que tocamos lo que probamos incluso hay cosas desagradables no las no las lleven a cabo perdonen a quien les cae muy mal perdónenlo perdónenla es lo más bonito que pueda haber no tener resentimientos al contrario convertir toda esa incertidumbre esa negatividad en algo positivo que es la fraternidad lo que vendría siendo la solidaridad compartir yo estaba oyendo pues al presidente de méxico que lo admiro se los digo sinceramente a todos los fifís aunque me desaprueben pero hoy no es un problema ideológico ni político en méxico o en eeuu les quiero recordar es un problema biológico yo les voy a ir insistiendo y diciéndoles de que por ejemplo porque está saliendo adelante china porque está saliendo delante rusia cuba porque tienen sus departamentos de seguridad nacional no no desde el punto de vista armamentista de la seguridad y que esto y que el otro de las armas no es la secretaría de seguridad nacional biológica ellos han detectado muy rápidamente por sus brigadas médicas de investigación de lo que es la biología de los que son los farmacéuticos para proteger de manera prioritaria a la población y se han puesto las pilas adecuadamente en china pues fue donde surgió todo y eso es un ámbito que es muy delicado porque es el político no vamos muy lejos muchos fifís en méxico o de la derecha o de los convencionales de los que están en contra de los progresistas que les llaman chairos o proamblo o pro lópez obradoristas o digamos los fifís en méxico los escuálidos en en este en que son los mismos más o menos en venezuela no están muy de acuerdo con algunas medidas que se están tomando en méxico pero están dando resultados por el amor de dios no sean fatalistas es como si yo que no estoy de acuerdo con la política muchas veces de el señor presidente de los eeuu donald trump me ponga a vociferar a desearle lo peor eso no es el presidente de los eeuu y él tendría en un momento dado que tomar las riendas del país y decidir si está equivocado en algunos aspectos pero hay que desearle lo mejor hay que poner y dejarle en sus manos porque él es el presidente indiscutible constitucional de los eeuu entonces estemos o no de acuerdo con donald trump o con lópez obrador tenemos que darles el derecho de la duda tenemos que darles el derecho a decidir y que cada quien de ellos o los dos estén poniendo en manos no de idealistas de políticos lo que vendría siendo las directrices el manejo de la situación biológica y la situación de salud que es para los especialistas para los científicos es para los técnicos para los que son encargados como los médicos los doctores los farmacéuticos de atender esta pandemia así es de que en eso ya me les adelanté un poquito cuál es no mi manera ideológica o política de pensar pero sí aquí estoy cuidando a mi perrita que yo amo mucho los animales como siempre les digo a la naturaleza y es por eso que estoy en estos momentos con ustedes y también pues soy abogado también de los derechos civiles de los derechos humanos pero bueno regresando al punto es bien importante que se mantengan conmigo ocupaditos también aquí ocupaditas atentos porque yo voy a estarles dando cosas yo no pertenezco a ningún partido político puedo ser un admirador de lópez obrador puedo ser un crítico de donald trump puedo también aceptar algunas tesis o teorías de algún partido político pero reconocer que están haciendo bien algunos y lo que no están haciendo también otros pero lo más importante es que soy un ser humano apasionado para poderme comunicar con ustedes con acierto pero también si no me aprueban nomás díganme allí pero con todo respeto no estoy de acuerdo contigo en esto no estoy de acuerdo pero sin ofensas o sea no me gusta la agresividad la violencia yo siempre se los insisto porque porque eso lleva a problemas muchas veces no de tipo social sino que también problemas personales quien tiene resentimientos quien odia quienes no se de acuerdo y está de manera agresiva de violenta y bueno putrefacta sinceramente atacando porque no están de un buen humor simplemente entonces esas personas tienen que tener una curación hoy en día precisamente estos momentos de incertidumbre son para convertirlos en el terreno fértil para aprovechar a descubrir nuestra grandeza a poder conocer que somos invencibles todos los sobrevivientes de este fenómeno de esto que vendría siendo la pandemia no del siglo de todos los tiempos porque está afectando al mayor número de personas que ojalá y sepamos pues ayudar para que de alguna forma sobrepasemos con mayor éxito así es de que les pido por favor que se mantengan atentos conmigo les repito porque también les quiero decir que en estos momentos es cuando nosotros no sólo vamos a conocer la grandeza y lo invencibles que somos sino que también estamos en el parteaguas del antes y el después no es lo mismo la realidad es otra de hace una semana de hace un mes a la fecha y de aquí para adelante miren yo les digo que esta etapa difícil en la historia pues se va a marcar que va a sobrevivir quienes nos podamos adaptar a las circunstancias biológicas precisamente con un sistema inmunológico fortalecido con un sistema orgánico en nuestro cuerpo nuestro físico verdaderamente invencible poderoso con energía porque dios es energía y el universo nos da esa energía el sol nos da esa energía así es de que no lo voy a enredar mucho el hecho de que yo les diga que es una nueva realidad es que tenemos que estar caminando haciendo ejercicio constantemente recuerden que el agua se pudre cuando está estancada tiene que estar circulando oxigenizándose nosotros de igual manera tenemos que hacer pues si no atletas pero si caminar como que van corriendo para agarrar el camión o en un momento dado como que van a agarrar una novia y se aceleran el paso o al novio y lo quieren acompañar o en un momento dado pues cualquier otra cosa que quieran correr y quieran ejercitarse además de mantener una buena salud a través de la alimentación yo acostumbro mucho comer los vegetales me encanta el mango les digo yo a la gente los aguacates me encanta mucho el tomate me gusta mucho digamos el brócoli cocinar cocinar lo de nosotros mismos no comer comida chatarra por el amor de dios si pueden comer algún snack alguna botana como se les dice en español y en inglés pero digamos comer muchas frutas muchas verduras lechuga comer el brócoli les decía pero también las espinacas son muy saludables el huevo no le hagan caso que no pueden comer mucho boca porque tiene colesterol son mentiras hay mitos también coman huevo pero claro no saben empachar de tanto huevo leche pero también leche no solamente de vaca con tomen leche de esa de almendras de coco o como verán les estoy dando de diferentes ángulos como fortalecerse para enfrentar cualquier vino va virus miren vamos a sobresalir y vamos a sobrevivir quienes nos adaptemos a estos momentos pero quienes hayamos estado desde hace muchos años atendiendo lo que es una vida digna y una vida saludable una vida bonita dijeran las mujeres como todas las hermosas damas pero una vida de guapos como yo yo me siento caballerosamente se los digo sin arrogancia precioso porque tenemos que aprender a querernos nosotros a respetarnos a promoverlos a ser no arrogantes ni soberbios pero sí amarnos pero ampliamente con todo el derecho que tenemos de amar a los demás no podemos amar a los demás si no nos amamos nosotros mismos cuando nos amamos a nosotros mismos nos cuidamos nos protegemos y decimos tenemos que alimentarnos adecuadamente yo como carne también que como mis bistec pero también puedo comer un steak una barbacoa como dicen acá en eeuu a una carne riquísima llena de grasa porque no pero no todo eso es todos los días ahora yo les estaba dando muchas cosas al mismo tiempo pero las voy a ir desglosando de manera temática a como vayamos haciéndole y como vayamos nos encontrando con todos ustedes y les quiero decir no sólo me sigan aquí en el facebook por favor este vídeo va a salir en el youtube por el amor de dios se los pido en el youtube también estoy como go campeones en un canal y en el otro canal que es factor medios tv y en el facebook también tenemos una cuenta de sinaloa republic para todos patriotas y paisanos sinaloenses pero también para todo méxico que vamos a estar ampliando un poquito la cobertura para allá y factor medios tv pues es algo más amplio también y go campeones para todos los que nos gusta ser campeones no solamente en el fútbol para patear el coronavirus pero también ser campeones de la vida y en realidad esta pasión este entusiasmo de vivir es el que nos va a a blindar contra cualquier pandemia yo ya es por demás miren está oscuro pero prácticamente para ustedes tengo una luz que quisiera que ustedes compartieran conmigo que es mi energía es mi amor es mi solidaridad es se los digo de manera es mi fraternidad de manera amorosa apasionada y esto les va a funcionar no les va a pegar esa madre del como coronavirus el corona miedo es una pandemia que les pega y que lamentablemente yo tengo dos hijas en nueva york allá están estudiando y trabajando y estamos dijeran los que son creyentes bendecidos no han estado del todo bien incluso una o las dos ya tuvieron hasta calentura en los últimos 23 días tuvieron un resfriado y todo pero están sanas y a salvo y ellas han estado practicando todo eso y una de ellas me dice apá a mí me dio el coronavirus y ni siquiera hemos podido que nos hagan el test la prueba no en el hospital pues ya no hayan que hacer con tanta gente están sacando hasta los muertos allí en fin hay tantas cosas pero sin embargo estoy contento porque ellas están saliendo adelante tengan o no tengan en el coronavirus va se van a hacer el test se están haciendo están esperando imagínense están esperando a el turno para la que les hagan la prueba pero mientras tanto algunas de ellas y amigas y amigos mencionan en nueva york que ya les está dando el coronavirus ellos por lo general a la mayoría de habitantes de esta ciudad que es la capital del mundo pero sin embargo ya están saliendo adelante ellos por su propio sistema inmunológico algunos lamentablemente se nos van a ir yo quiero que muchos estemos rogándole a Dios rezando, orando por todos nuestros semejantes y las pérdidas humanas que haya a raíz de debido a esta pandemia pero sin embargo hay que mantener el ánimo hay que mantener la felicidad hay que mantener la pasión de vivir plenamente hay que tener también la disposición de ser pues solidarios y fraternales amense quiéranse y también amen a su prójimo como ustedes mismos yo sinceramente su servidor y amigo de siempre luego voy a ir saludando a todos los que estuvieron aquí también me voy a comunicar con todos ustedes estuve muy emocionadamente platicando con todos ustedes mándenme un like por allí yo he visto uno que otro que han puesto por allí compartan este vídeo por el amor de Dios para seguir con ustedes luego les mando saludos a la gente de acá de Arizona de San Diego de Tijuana de Sinaloa del Distrito Federal de todos mis amigos de todos mis familiares de todos mis seguidores de todos mis conocidos pero se los hago con mucho amor así es que no se me despeguen mucho vamos a estar continuando con ustedes más adelante me voy a preparar otro vídeo ahora y mientras estamos en la cuarentena y vamos a seguir las instrucciones y las indicaciones de las autoridades yo quiero seguir apegado también para estar les dando este tipo de colaboración de contribución y de orientación para que seamos no solamente felices pero fuertes y sostenernos para sobrevivir lo que vendría siendo la pandemia del bicho del coronavirus así es de que aquí estoy en vivo y a todo color para todos ustedes así es de que digamos vamos poniendo el ejemplo todos ok hasta mi nuevo vídeo manténganse todos los días y durante todo el día atentos y pónganme likes allí por favor y síganme en el en el canal de youtube factor medios tv ya tenemos más de cuatro mil suscriptores por favor y en el youtube también pongan me likes pero también suscribanse en el youtube y háganle click a la campanita no soy muy profesional en todo esto pero sí soy muy amoroso en lo que vendría siendo la comunicación a través de los medios digitales así es que ya se me oscurece ya se está haciendo muy de noche y voy a preparar el otro vídeo para todos ustedes ok manténganse al tanto nos vemos